Estamos disfrutando mucho, sobretodo por la afición, por el cariño de la gente. Creo que una de las cosas más importantes para volver a disputar una final es la ambición. ¡Sigue Nacho! ¡Sigue Nacho! ¡Vamos, se carga! ¡Morte! ¡Bien! ¡Vale! ¡Recibirán también con tiempo, rebate y chinojane! ¡Recibo antes! ¡Recibo antes el martes! ¡Sigue! 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 ¡Bien! 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 ¿Qué tal el entrenamiento hoy, Casimiro? Un entrenamiento bueno después del segundo día de descanso. Yo creo que las sensaciones son buenas, el entrenamiento fuerte. Con mucha ganas, la gente con mucha ganas de la final y bueno, estamos esperando ya la final, claro. ¿Y qué es el viaje de momento en Arabia Sari? Bueno, yo creo que estamos disfrutando mucho, sobre todo por la afición, por el cariño de la gente. ¡Bien! 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 Lo único que tengo que decir es muchas gracias a todos, muchas gracias a la afición, muchas gracias por el cariño, muchas gracias al país. Y bueno, a por la final. ¡Bien! Tienen una bolta muy fuerte, bien. ¡Sigue! ¡Ahora! ¡Bien! 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 A la hora de hablar yo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 Es una final, pero para nosotros no cambia nada. Estamos contentos de poder jugar otra vez una final. Y nos preparamos para eso. De todas formas, es el ADN de este club. Sabemos que es un club grande. Y los jugadores viven para jugar este tipo de partidos. ¡Suscríbete! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! ¿Cómo va tu día? Muy bien. Un poco atípico al estar aquí concentrado. Pero la verdad que celebrar el cumpleaños con estos compañeros es fantástico. Y nada, un mejor regalo que mañana ganemos el Atlético de Madrid. Un partido importante porque detrás de eso hay un trofeo. Creo que una de las cosas más importantes para volver a disputar una final es la ambición. De no cansarte de ganar, de querer mantener esa ilusión viva siempre por querer disputando finales. Y yo creo que eso el Madrid lo ha mantenido a lo largo de muchísimos años. Por lo tanto, para nosotros es un premio. Gracias al esfuerzo y al trabajo poder disputar nuevamente una final. Intentar hacer un partido muy serio. Cometer los menos errores posible. Intentar llevarnos el título, que es el objetivo por el cual estamos aquí. ¡Suscríbete al canal!